Ayer absolutamente nos reunimos en la Nación Iglesia con invitas a seguir desarrollando este producto de turismo rural que es Huella de Costa Grande. Esto también requiere de capacitar a la gente y ayer en conjunto con la Asociación de Turismo de la Ciudad de Diamante llevamos adelante un primer encuentro que se trata de una sensibilización turística, como así lo denominamos, y una concientización a donde pudimos, en este ámbito, encontrarnos con los almaceneros, con la gente, como vos lo decías, con el gado de TIRS, que lleva adelante un museo, para tratar distintos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la atención de los turistas, qué vienen a buscar, qué vienen a ver, y poder trabajar estos detalles tiene que ver justamente con poder ponernos de acuerdo de qué forma Huella de Costa Grande va a recibir a los turistas en esta próxima Semana Santa, cuáles son los elementos que vamos a articular para que la gente tenga una buena estadía, una buena experiencia, de qué forma se va a presentar Huella de Costa Grande, y bueno, poder definir cómo seguir y cómo seguir potenciando el turismo rural, ¿no? El turismo rural que tanto tiene para dar a nuestra zona. Si uno observa algunas comunidades, algunas localidades como San Antonio de Areco, en provincia de Buenos Aires, puede ver de qué forma vive toda esta gente a través del turismo, y cómo lo venimos haciendo nosotros a través de distintas experiencias, como por ejemplo la puesta en valor de los almacenes, la noche de los almacenes, lo que hemos venido haciendo durante estos mediodías, el año pasado, anterior a la pandemia, podíamos ver, ¿no? Como mucha gente busca poder experimentar y vivir lo que eran estos almacenes en su época de esplendor, ¿no? Y lo que ellos quieren es que se reencuentren. Y bueno, tenemos un inmenso compromiso que es tratar de que esta historia siga viva, y estamos convencidos que el turismo y la cultura son la forma de potenciarlo, ¿no? Para que la gente pueda vivir, para que ellos puedan vender a través de esto, y vivir del turismo también como una alternativa más, más allá de que el campo sabemos muy bien que toda la vida en nuestra zona lo ha hecho a través de la agricultura y de la ganadería, pero sí entender que el turismo es una alternativa para dar la recreación a la gente, y que puedan a través de esto venir a estos reductos rurales y conocer cómo vivieron, cómo, qué testimonios guardan estos almacenes centenarios, producir un contacto también entre la gente que actualmente vive en el campo, y que, bueno, y que tiene a través de estos espacios la posibilidad de conectarse con el turista que viene en busca de poder desgustar alguna de la gastronomía, alguna de los productos locales. Entonces, mirá, esto ayer, por ejemplo, la verdad que tuvimos, esto es gancia elaborado ahí. La verdad que es increíble, ¿no? Encontrar una mujer sola viviendo en el campo, como nos pasó ayer, el establecimiento San Antonio que se incorporó, nos llevó a conocer a una persona que elabora mermeladas, gancia, picles, un lugar en el medio del campo donde ayer definimos, por ejemplo, que en el circuito que estamos proponiendo de Guaysa de Costa Grande, es el lugar donde la gente puede ir a tomar un té por lo que ella produce ahí, con su pan casero, con sus dulces, y tratar de buscar puntos en común que sirvan de interés a la propuesta y que le sumen a la estadía del turista también.